¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playgings. Vamos con el último dosier que hay que presentar. Lamentablemente no creo que sea la última criatura que veremos por el canal porque seguirán sacando dinosaurios con la calma después de la salida oficial del juego. Decían que en primavera iba a salir el juego oficial pero todavía queda mucho que pulir y mucho que arreglar. Sobre todo tema de optimización, bugs, etc, etc, etc. Pero seguirán metiendo dinosaurios así que chicos no os preocupéis. Bien, vamos a empezar con el vídeo de hoy. No me quiero tampoco enrollar mucho porque luego mediante vayamos avanzando en el dosier pues iremos haciendo parones y hablando un poquito sobre la criatura en cuestión. Os voy a presentar a una criatura que mucha gente estaba esperando desde hace un trienio. Hace muchísimo que sacaron a este dinosaurio y hace muchísimo que dijeron que lo iban a sacar y finalmente pues sale en la última actualización porque tiene una cosa muy curiosa. Vamos a hablar de ella un poquito porque la verdad no me cuadra. He estado leyendo el dosier y hay una cosa que no me cuadra y digamos que tengo que comentarla con vosotros. Os presento al magnífico Megalania. Una criatura de la familia de los Varanidae. Ya sabéis que actualmente pues tenemos los Varanos, tenemos los dragones de Komodo que son las criaturas más mortíferas del planeta porque ya sabéis que con su saliva contiene muchas enzimas venenosas que nos pueden joder. Nos pueden costar la vida si nos pega un mordisco. Estamos muertos, nos vamos para el otro barrio como diría yo. Así que chicos no me enrollo más y vamos con su dosier. Nombre común. Megalania. Grupo. Reptiles. Especie. Megalania. Muruspede. Tiempo. Finales del holoceno. Dieta. Carnívoro. Como no, no iba a ser herbívora del Megalania. Por favor, ¿qué cosas tenéis? Y tiene un temperamento agresivo. Salvaje. Megalania. Muruspede es una de las criaturas más grandes que se encuentran a lo largo de las complicadas redes de cuevas de la isla. Ojita al dato porque estas criaturas nos hacen ver en el dosier que van a estar única y exclusivamente en las cuevas. Vamos a tener que ir a tamear las cuevas con el porculo que dan los Megalosaurus y demás. Pero bueno, eso es otra cosa que tendríamos que tener un poco apartada de nuestra mente. Pero sí, los Megalania se van a encontrar en las cuevas. Va a ser un poco difícil porque tendremos que tener mucho cuidado. Ya sabéis que las cuevas son muy, 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 muy complicadas porque salen muchos bichos y tenemos que tener mil ojos allá por donde vayamos. Alcanza hasta 3 metros de largo y puede atravesar verticalmente hasta las paredes de la cueva con poca dificultad, utilizando sus garras como resistentes garras de hierro. Afortunadamente, el tamaño del Megalania significa que es poco probable que sorprenda a nadie. Por desgracia, para los espeleólogos, es una criatura agresiva y peligrosa no obstante. El Megalania es similar al dragón de Komodo, lo que hemos dicho antes actualmente. Digamos que va a tener una función bastante chunga dentro del juego, que la vamos a leer a continuación y eso es lo que me inquieta a mí. Se va a poder adherir a las paredes y va a ser un gran escalador. Así que tenemos otra montura para poder escalar las paredes o cualquier tipo de superficie. Domesticado. La capacidad extremadamente rara de Megalania para subir sin esfuerzo paredes hace que sea una montura muy buscada. A pesar de que de ninguna manera es el más rápido, más fuerte o la más resistente montura, la forma en que se puede subir sin esfuerzo en las cuevas y escalar montañas significa que siempre tendrá un lugar en los establos de cualquier tribu avanzada. Hemos comentado que puede escalar cualquier tipo de superficie. Puede escalar la montaña del volcán, puede escalar cualquier tipo de montaña, cualquier tipo de roca. También podemos escalar en el Redwood Forest, como sale ahí en la miniaturita, que lo más seguro a lo mejor os dejo un fragmento, lo habréis visto al principio, en forma de dosier. Y es eso, es eso. Puede abrirse a cualquier pared y podemos ir con él a cualquier sitio. Sobre todo a la hora de entrar en las cuevas, que van a ser unas excelentes monturas para poder quitarnos de en medio cualquier tipo de peligro. Información conocida. Al igual que otros, Varanidae, Megalania es una criatura venenosa. Su veneno es de acción lenta, pero va a drenar la fuerza y la salud efectiva de la víctima hasta la muerte a no ser curada por un antídoto raro. Dicho esto, las presas del Megalania suelen ser destrozados mucho antes de que sucumban a los efectos a largo plazo del veneno. Bien chicos, hemos dicho que drena la fuerza y la salud efectiva de la víctima hasta la muerte a no ser curada por un antídoto raro. Tenemos el antídoto débil, ¿vale? Que es el que se cura lo de la fiebre del pantano. Digamos que ahora con el Megalania tendremos otro tipo de Desease. Digamos que el Desease sería una enfermedad, ¿vale? Digamos que tendremos con el Megalania un nuevo tipo de enfermedad. Un tipo de enfermedad que nos vaya consumiendo poco a poco tanto la fuerza como la salud, como ya hemos comentado, y nos deje en el sitio. Puede ser, puede ser. Una nueva mecánica se viene al juego, chicos. Y es que no estoy de broma cuando digo que otra nueva enfermedad va a venir al juego. Quedan muchas enfermedades por sacar en el juego y esta es una de ellas. El antídoto raro no está dentro del juego. Está el antídoto débil, el cual lo hacemos en el mortero o en la mesa química para poder quitarnos la fiebre del pantano que nos las transmiten las sanguijuelas, ¿vale? Digamos que ahora vamos a tener otro tipo de enfermedad que nos va a consumir poquito a poco la vida si no disponemos de un antídoto raro rápido. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme por los comentarios qué opináis acerca de lo de la nueva enfermedad, lo del Megalania, si os gusta, no os gusta. ¿Qué pensáis acerca de esta criatura? Si os gustan los dragones de Komodo, los reptiles, si os gustan las patatas fritas, lo que queráis. Lo que queráis, decídmelo ahí por los comentarios, chicos. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. A ver si podemos llegar a más de 100 likes, me lo haría muchísimo, chicos. Me haríais muy feliz. Un saludo, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.